A Fluffy, por ejemplo, con tocarle una canción se duerme como un tronco. No debí decir eso. Snape ya ha pasado por aquí. Ha hechizado el arpa. ¿Nos parece que está demasiado tranquilo todo? El arpa ha dejado de sonar. ¡Saltad! ¡Menos mal que estaba esta planta aquí! Es el lazo del diablo. Hay que relajarse. Si no, te mata más rápido. ¡Lumos Solem! ¡Suerte que no cundió el pánico! Debe haber miles de llaves allá arriba. La que buscamos debe de estar vieja, oxidada como el picaporte. ¡Ahí! ¡La veo! ¡La que tiene un ala rota! ¡Coger la llave! ¡Coger la llave! ¿Verdad? D5 Creo que va a ser exactamente igual que el ajedrez mágico. Caballo a H3. Cuando yo mueva mi pieza, la reina me comerá. Y tú estarás libre para dar jaque al rey. ¡No, Ron! ¡No! ¡Jaque mate! ¡Jaque mate! Lo harás bien, Harry. Eres un gran mago. No tan bueno como tú. ¿Yo? Libros e inteligencia. Pero hay cosas más importantes. Amistad y valor. Oye, Harry, ten mucho cuidado. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina